Hola, muy buenas amigos. Pues nada, aquí os quiero presentar el nuevo proyecto que tengo para el canal en YouTube, Bonsai Menorca. Y bueno, comentaros que principalmente este contenido para el canal, este nuevo contenido para el canal, creo que van a ser los pioneros. Sí que es cierto que hay alguna entrevista a Bonsaiistas por YouTube y demás, pero también en el canal nos vamos a dedicar a hacer muchas, muchas entrevistas a gente de todas las partes del mundo. Bonsaiistas, bueno, que sean castellano parlantes, es decir, que hablen mi idioma, porque yo inglés no controlo nada, ni inglés, ni japonés, ni chino, ni idiomas así. Pero bueno, intentaremos, pues, por ejemplo, ya tenemos una entrevista ya contratada, bueno, contratada no, apalabrada, con un chico de Argentina, tenemos otro chico de Barcelona, Cataluña-España, tenemos otro chico también posiblemente de Valencia. Y bueno, comentaros que si tenéis ganas de entrevistar, que entreviste a alguien y sea accesible poder contactar con ese bonsaiista, pues simplemente me lo podéis dejar en los comentarios, aquí mismo en Instagram, o un mensaje por privado, o uno mismo que esté viendo esta publicación y sea bonsaiista y esté interesado en esta entrevista para colaborar con el canal, pues sería maravilloso. La idea principal de este contenido para el canal es para, bueno, pues para que la gente bonsaiistas, pues, se hagan conocer, para que la gente más novata o menos experta, pues también puedan hacer sus preguntas en el directo, porque serán, estos vídeos serán en directo, podrán participar los, los telespectadores podrán participar haciendo sus preguntas. El enfoque de estas entrevistas será primero hacer la entrevista al invitado, unas 10-15 preguntas, y una vez se haya terminado este formulario de preguntas, pues luego comenzaríamos con las preguntas o dudas o inquietudes de los espectadores. Y, pues, principalmente sería esto, el nuevo proyecto para el canal, espero que os guste la idea, que le deis el máximo de apoyo, y creo que poquito más que deciros. Bueno, sí, comentaros que tardaré unos días en ponerlo en marcha, esto, pero bueno, como he creído conveniente ya ir lanzando este anuncio, lanzarlo ya, y para que todos sepáis que es esta imagen, ¿no?, porque muchos habéis visto la foto en Instagram y habéis dicho, hombre, ¿esta imagen qué es? Pues esto es esto, para que lo entendáis, ¿vale? Por eso se llama, la sección se llamará el entrevistado, bonsai consultorio, porque primero será la entrevista y luego será el consultorio para todos los telespectadores que tengan sus dudas, como ya os he dicho antes. Y nada, pues lo he dicho, si tenéis a alguien que queráis que se entreviste, por cierto, esto va a estar enfocado en el bonsai, pero si hay alguien que le gusta, pues, el tema de la huerta, suculentas, cactus, etcétera, etcétera, también está invitado. Aquí no se le cierra la puerta a nadie, ¿vale? Vamos a hablar en torno a todo lo que es la naturaleza, el mundo de las plantas, ¿vale? El mundo del árbol, el mundo del bonsai. Principalmente está enfocado en el bonsai, pero si hay alguien que se ofrece voluntario a hacer esta entrevista, no hay ningún problema. Y si queréis que entreviste a alguien que sea accesible, que sea posible acceder a contactar con esa persona, ya os lo he dicho, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y nada, gente, me estoy enredando mucho y me pongo a hablar y no paro. Pues nada, espero que os haya gustado este proyecto, que lo apoyéis al máximo y os espero en el canal. Muchísimas gracias y muy pronto os avisaré cuando sea la primera entrevista. Muchas gracias y un saludo, amigos.